Ansi Vasco es la autora del cartel de feria de los Palacios y Villafranca 2016. Ella además es monitora de pintura artística en los talleres de igualdad. Buenas noches, Ansi. Buenas noches. Y felicidades porque la verdad el cartel ha causado buena sensación, ¿verdad? Por eso yo quería progresar este momento para dar las gracias a todo el pueblo general. Porque la verdad que la acogida del cartel ha sido buenísima. Y la verdad que me están llegando mensajes muy bonitos todos los días. Y eso es de agradecer. Y sobre todo que te lo valore tu pueblo. Y te lo vas a valorar siempre como artista, como pintora. Ansi, ¿y tú cuando paseas por el pueblo y ves en muchos establecimientos el cartel tuyo colocado? Para mí es un orgullo. Para mí es un sueño vivido. Yo creía que nunca lo iba a vivir y en estos momentos para mí es una de las mejores ferias de mi vida. Sinceramente. ¿Es la primera vez que te has presentado? No, es la tercera vez que me presentaba. Hacía muchísimos años que no lo hacía. Y ya este año me animé. De eso quiero decir que llevaba ya varios años con el boceto guardado en uno de los cajones de mi estudio. Y llevaba muchas vueltas dándole, quitando, rectificando. Y ya este año me animé ya con las ideas muy claras de lo que quería hacer. Que de eso innovamos. Innovamos este año rompiendo con los tópicos. Y eso te iba a decir, porque ¿qué es lo que has querido representar? Porque realmente el cartel es muy diferente a ediciones anteriores. Sobre todo eso, quería romper un poquito con los tópicos de la iglesia de fondo. A mí sinceramente ya me aburrió un poquito. Quería romper con los jinetes, las gitanas, que está precioso, que no le quito valor y mérito ninguno. Pero yo como profesora quería innovar un poquito. Y demostrar que también se puede ser creativo y original en los trabajos de pintura y los carteles. De eso animo a todos los artistas que se presenten, porque es una sensación muy bonita. De eso yo gané en el tercer año que me presentaba. Es una sensación preciosa. Yo animo a todo el mundo a que lo haga y que se anime a hacerlo. Y además que fíjate, aquí en los palacios hay muchos pintores aficionados, ¿verdad? Muchísima afición. Yo de eso tengo ciento y pico de alumnos. Hay muchísima afición, es algo que no se pierde. Cada vez tenemos más alumnos y nos agradezco. Agradezco de la afición tan bonita que tenemos en este pueblo. El año que viene también voy a animar a mis alumnos a que lo hagan, a que se presenten. Muchísimas gracias, Ansi, y felicidades. Muchas gracias a ustedes. Como en el resto de casetas, la tradicional cena de convivencia del pescaíto. Pues también tiene lugar aquí en la caseta municipal, que por cierto abrirá con la cena del pescaíto la programación de actividades que acogerá la caseta municipal durante la celebración de la feria de los palacios 2017. Una cena que ha comenzado justo después del encendido del alumbrado. Y hoy, además, pues contaremos con la actuación en directo de Adrián Benítez. Mucho ambiente en estos momentos aquí en la caseta municipal. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Manuel Ternero Cardona. Manuel. Bueno, Manuel, ¿cómo llevamos la cena del pescaíto? De puta madre. ¡Año! Bueno, Manuel, ¿tú has tenido alguna vez caseta propia o...? Hace tiempo la tubulada, señora. ¿Cómo se llamaba la caseta? Siempre está moleado. Y ahora estás aquí en la municipal. Yo no sé si es el primer año o el segundo. El primer año, el primer año. El primer año que estás disfrutando de la cena del pescaíto aquí. Bueno, te parece muy bien, ¿no? De puta madre. ¿Qué es lo que habéis cenado de momento? Con pescado, verduras y charcuterías. Y bueno, ahora dentro de un ratito viene la actuación de Adrián. De todos modos, todas las noches hay coplas, sevillanas, en fin, vas a venir más de una noche. Y la señora está dispuesta a lo entregar. Pero es que tu señora me está diciendo claveza, con la cabeza. Sí, sí, sí. Con la cabeza, te vemos. Ajá. Oye, te veo muy arropado, acompañado. ¿Con quién viene? Aparte de tu mujer. ¡Ah, que te emociona! Ah, porque estás muy feliz porque tienes aquí toda la familia, ¿no? Ah, a ver, espérate. ¿Por qué ahora estás emocionado? A ver, voy a hablar. A ver, me voy a acercar. Aquí. Mira. Mira, a ver. Aquí que te vea bien la... Ay, ¿cómo te llamas? Antonia. Antonia. La hija, me imagino, ¿no? Hola. Bueno, tu padre ha hablado estupendamente. Lo que pasa es que cuando ya le he dicho con quién viene acompañado, ya se ha emocionado. Se ha emocionado. Porque la mesa es grandecita, ¿verdad? Sí, la hemos pedido por lo menos especial para nosotros. Somos los marujos. Nos conocerán muy bien en el pueblo. Y hemos decidido este año de venir todos juntos, como siempre. Ajá. ¿Cuántos sois? Somos cuatro hermanos, con sus cuatro parejas y los demás son primos. Bueno, y aquí... ¿Malos nietos? Más nietos y todo. Bueno, de momento la noche estupenda, ¿verdad? Estupendo, todo estupendo. Estamos muy contentos. Muy bien, gracias. A disfrutar de la feria, ¿vale? Adiós. Esta noche, Adrián Benítez, pero para mañana jueves, primer día de feria, contaremos con la actuación de José Manuel Elmani. Para el viernes 2, segundo día de feria, María de la Colina. El sábado 3, tercer día de feria, la actuación de Joana Jiménez. Y ya para el domingo 4, último día de feria, la actuación, si me pongo pesado, me lo dices, de la chirigota del Selu. Y además, no nos olvidemos que durante toda la noche, la caseta municipal estará amenizada por la orquesta Jaranda. Otra de las novedades que presenta la feria de los palacios es la del nuevo abrevadero El Cabalito. Construido por la familia El Cabalito, para que así, de este modo, todos los caballos puedan refrescarse durante el paseo de caballos y de enganches. Recordemos que el nuevo abrevadero fue inaugurado en la tarde del pasado domingo, momentos antes de comenzar las carreras de cintas a caballo. Pues aquí tenemos el nuevo abrevadero, El Cabalito, cerca, situado cerca de la portada de feria. A esta hora de la noche, pues como podemos ver, a través de estas imágenes de Televisión Los Palacios, pues todos los socios están en sus respectivas casetas, disfrutando de la cena del pescaíto. Vamos a recordar la programación de actividades que se vivirá en el Real de la Feria, a partir de mañana jueves, desde las 12 y hasta las 8 de la tarde. Tendrá lugar el paseo de caballos y enganches, organizado por la delegación de festejos ya a las 7, la pista de exhibiciones. Tendrá lugar el primer concurso territorial de quitación de trabajo. Este concurso está organizado por el Club Deportivo Nuestra Señora de la Aurora. A las 10 de la noche de mañana, jueves, un jurado calificador, acompañado por la Asociación de Casetas de Feria Cáfer, visitará las casetas que se hayan inscrito en el concurso de sornos. Para el viernes, 2 de septiembre, ¿qué vamos a tener? Pues de nuevo, de 12 a 8 de la tarde, el paseo de caballos y enganches, y además el tercer encuentro de Amazonas, organizado por la caseta de feria Nosotros con Jaleillo. Por la tarde, a partir de las 8, tendremos el tradicional concurso de la Cucaña, organizada por la caseta Viva el Vino y las Mujeres. Y a las 9 y media de la noche, concurso de potros iniciados en Doma Vaquera, organizado por el Centro Hípico La Dehesa. Para el sábado, 3 de septiembre, además del paseo de caballos y enganches, y del concurso que comenzará a las 3 de la tarde y hasta las 5. Organizado, en este caso, por la Delegación de Festejos, en colaboración con la caseta La Espuela, dará paso a la Asociación Hispalis de Doma Vaquera y del Real Club de Enganches de Andalucía, que participarán en este concurso todos los caballos que accedan al Real, teniendo lugar la entrega, como hemos dicho, la entrega de premios, a partir de las 6 de la tarde, la caseta La Espuela. Pero a las 8 y media se celebrará en la pista de exhibiciones el primer concurso de alta escuela organizado por el Club Deportivo Hípico Nuestra Señora de la Aurora. Y ya el último día, el domingo 4 de septiembre, a las 9 y media de la noche, tendrá lugar el espectáculo ecuestre Sentimiento a caballo y la pista de exhibiciones organizado por el Centro Hípico La Dehesa. Ahora visitamos una caseta de feria que este año celebra su 25 aniversario, la boda de plata, aquí en el Real de la Feria. Hablamos con Juan, Francisco Manuel y Manolo. Ellos son socios fundadores. Buenas noches, Manolo. Hola, buenas noches. Bueno, mucho ha pasado, son 25 años, pero a mí me gustaría conocer un poco vuestra historia, el por qué un grupo de jóvenes en aquel momento deciden montar una caseta. Pues todo fue a raíz de cerca de la feria, unos cuantos amigos tomándonos una cerveza y no sabían lo que hacer. Y decían, pues vamos a comprar una caseta. Y todo fue así. Un amigo dijo, oye, pues mi hermano vende la del Grupo Joven de los Dolores, pues vamos a hablar con él. Y todo surgió así, en un día, una tarde, un poco antes de feria, y todo fue, ya te digo, fue una cosa así más o menos inesperada. Llegamos, hablamos y dijimos, pues vamos a comprarla. Y ahí empezó esta historia. Una tarde cualquiera, tomándole una cerveza, sin saber qué hacer, en una víspera de feria, dónde ir, y empezó a decir, vamos a unirnos y vamos a montar algo en condiciones. Y de ahí surgió todo. Francisco Manuel, ¿y cómo ha pasado estos 25 años la evolución que ha tenido la caseta? Bueno, yo más bien veo la evolución de la que ha sido la feria. La feria, ante el enfoque de la feria, de pocas, digamos, pocas casetas particulares, había varias casetas grandes que acogían mucha juventud, con actuaciones de grupos musicales, que poco a poco, con el tiempo, ya no era viable, eso no se podía mantener. Entonces fue cuando nos estuvimos planteando desmontar una caseta y hacer nosotros nuestra propia caseta y tener nuestro sitio de feria. Entonces la evolución es un poco irnos asentando a querer seguir estando aquí en nuestro pueblo, viviendo nuestra feria, y sintiendo, pues, un poco participando del ambiente de aquí, de nuestra localidad. Oye, Juan, ¿cuántos socios tiene actualmente la caseta? Actualmente venimos a ser unos 45 socios, entre 45 y 50 socios aproximadamente, pero ya, como tú ves, socios es la familia, no una persona de la familia, con ella va la mujer, o el marido, los niños, y en definitiva, entre a la cena solemos venir sobre unos 120, 130 personas. ¿Una caseta de dos módulos? Exactamente, una caseta de dos módulos, porque uno, cuando cambiamos de recinto, se nos vino a quedar muy chico, porque en aquella época, antes de la crisis, cuando se cambió la feria de sitio, era el bullicio de la gente, todo el mundo quiere caseta, todo el mundo quiere historia, llegamos a ser hasta 70 socios, es decir, 70 familias. Exactamente, y con un módulo, pues se nos quedaba chico, que es lo que pusimos, dos módulos, y hoy en día, por suerte, por suerte, podemos decir que todavía nos mantenemos, sin habernos untado con ninguna otra caseta, y haciendo las cosas medianamente bien, es decir, disfrutando todo el mundo. Aquí a nadie se le cierra la puerta, con nadie se discute, intentando pasarnos las ferias lo mejor que podemos. Sí, porque también, no todo el mundo puede decir que celebra 25 años. Exactamente, exactamente, y otra de las cosas, el nombre, es que en el cartel, o en el librito pone, que el nombre puso por los niños que vendrán, y no fue por eso. El niño, el nombre fue, porque en un principio compramos la caseta, 12 socios, y éramos 12 personas. ¿Y qué es lo que dijimos? Pues como se llama 12, esto dura un cuarto de hora. ¿Qué es lo que hicimos? Pues vamos a ponerle el nombre de los que vendrán, por los futuros socios, y después, el nombre ya se vino ya por los niños, las historias, y son 25 años ya aquí en el Real, disfrutando al máximo, y los niños mayores que hay aquí, son los de este hombre. El partícipe del logotipo, de los que vendrán, yo pensé en un futuro, y dije, no, pues vendrán niños, tendremos novia, que cuando compramos la caseta, no teníamos ni novia, en aquel entonces, vamos, que éramos unos cuantos de, bueno, algunos ya estaban entre medio, pero vamos, ahí estaban, y ya te digo, y fue la idea de poner el logotipo, después de varios prototipos que hicimos, fue el que más nos gustó en aquel entonces a todos, y ya te digo, pensando en un futuro, y mis hijos, como aquel que dice, fueron los primeros que nacieron, de socios fundadores, los primeros que nacieron eran mis hijos, que ya hoy en día son ya hombres y mujeres, vamos, ya después de 25 años. Bueno, pues yo me imagino, que las casetas, los que vendrán, bueno, tendrán como, como el resto de las casetas, sus guisos al mediodía, seguramente, actuaciones musicales, o la música que nos faltará, a ver, cuéntame un poquito. Bueno, aquí intentamos compaginar un poquito de todo, ¿no? Hoy mismo tenemos un poco de música rock, de, que siempre nos ha gustado, e incluso en los fundadores primeros de la caseta, había un grupo musical, con Fernando, Martín, Salacios, y queremos seguir manteniendo, esas cosas de, de la música nuestra que nos gusta, Pero, está claro, hay que hacer un poquito de flamenquito, un poquito de, a ver, ¿quién, quién? ¿Qué vamos a tener en estos días? Pues tenemos hoy un grupo, de aquí local, local de aquí del pueblo, mañana vienen los pelegrinos, también de aquí de, de la localidad, eh, viene un grupo de, música pop, luego viene un mago, también para el domingo, viene un mago, intentamos de, amenizar un poco. Para los niños, actuaciones para los niños, vienen las payazas, son un grupo, de que vienen, vienen viniendo varios años, una muchacha que, exactamente, y vienen aquí a divertir los niños, que tenemos ya hoy en día, gracias a Dios, tenemos muchos niños chicos, y entonces, pues intentamos tener un poco de, un poquito de todo, ¿no? Para que padres, niños, y todo el mundo, estemos, a gusto, hay gente que le gusta menos el rock, y cuando llega la hora del rock, pues te quita un poquito de en medio, y otra gente, pues, cuando llega el flamenquito, toda la historia, todo en las ferias, ¿no? Pero siempre nosotros hemos intentado un poquito, tener el, el, lo que era el antiguo de nosotros, como yo digo, pequeños roqueros, aquí, entre comillas, ya músicos, ya algunos con menos pelos, también 25 años más, bueno, en fin, son muchas cosas, los 25 años nos pasaba en Vardes, bueno, la verdad, la cena estupenda, lo podemos ver, la gente encantada, por cierto, también vosotros tenéis la cena de montaje, la precena, y la cena del pescaíto, no, 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 vamos a ver, no, 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 nosotros para montar, o sea, yo soy uno de los que últimamente suele venir a montar, nosotros venimos a montar, y cada día cuando terminamos de montar, los montadores, en otras casetas, se les paga el montaje, o se les paga el desmontaje, no, nosotros simplemente, los que venimos a montar, después tenemos un almuerzo, o sea, desde las 7 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, monta tordo, monta tablero, trabajando, y lo que tenemos después, es un almuerzo, entre los que venimos a montar, y yo te lo digo, pero entre tú y yo, que no se entere mucha gente, entre tú y yo, se disfruta, casi más montando, que después la feria, eso, no sé por qué, pero lo dice todo el mundo, tú por qué no has venido a montar, pero el año que vengas a montar, te viene a tener que usar, al otro año vuelves a venir, repite, pues muchísimas gracias, a los tres, también, a todos los socios, y a esta gran familia, que forman parte, de esta caseta, a los que vendrán, que celebra este año, su boda de plata, felicidades, enhorabuena, muchas gracias, muchas gracias, y a ti también, este año, también los usuarios, dispondrán, de autobuses urbanos, para el traslado, al recinto ferial, el transporte especial, para la feria, tiene un coste, de un euro, por pasajero, y traslado, que cobrará, la empresa, al pasajero, y repercutirá, íntegro, en la empresa, que prestará el servicio, el servicio, funcionaría, con dos líneas, que recorrerán, la localidad, formada, por cuatro autobuses, en horario nocturno, de los cuales, uno estará, adaptado, a personas, con movilidad reducida, mientras, que para el horario, de tarde, habrá dos autobuses, uno de ellos, también, para minus válido, así que, por lo tanto, el horario de servicio, de los autobuses, especiales de feria, será el siguiente, hoy, miércoles, día del alumbrado, funcionarán, hasta las seis y media, de la mañana, desde mañana jueves, hasta el sábado, comenzarán, a las dos de la tarde, y finalizarán, a las seis y media, de la mañana, del día siguiente, mientras, que el domingo, cuatro de septiembre, último día de feria, los autobuses, estarán funcionando, desde las dos, de la tarde, hasta las cinco, de la mañana, del lunes, cinco de septiembre. Ahora, estamos en una caseta, joven, estamos en la caseta, ronquipanqui, hablamos con Curro, miembro de la, junta directiva, de esta caseta, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hace muy poquito, ha tenido un acto, muy bonito, y a la vez, muy emotivo, cuéntanos, con Aura, ¿verdad? Sí, este año, entre todos los socios, de la caseta, hemos hecho una apuesta, por donar, por ser un poquito, solidario con Aura, y hemos donado 200 euros, un cheque de 200 euros, que hemos cogido parte, de todos los socios, a Aura, y lo hemos donado, para el beneficio de ellos. Bueno, y esa iniciativa, ¿por qué ha sido? ¿Por qué se ha llevado a cabo? Esa iniciativa, porque hay miembros de la caseta, que tienen hermanos, que pertenecen a la sección de Aura, y hemos tenido ese detalle con ellos, para que puedan salir adelante, en esa situación, que es un poquito más difícil de lo normal. Bueno, Curro, por lo que vemos, gran ambiente, ¿no? Esta noche, la cena del pescadito. Esto es todos los años, cada año vamos a más, este año, hemos superado, somos 120 socios, hemos ampliado un poquito la caseta, y es fenomenal, como todos los años. Bueno, háblanos, bueno, bueno, ya hemos llegado a los postres, o sea, que ya casi, esto está terminado, ¿no? Sí, esto ya queda poquito, y ahora, ha empezado con los cogotitas, a las ferias, pasándolo bien, y ya está, y este es el ambiente que vivimos todos los años. Oye, Curro, ¿qué actuaciones? Porque yo sé que siempre traéis a la caseta grupitos, ¿verdad? Sí, tenemos, hoy no tenemos grupos, pero tenemos jueves, viernes y sábado, tenemos mañana y tarde grupos, y nada, y para quien quiera venir, aquí tenemos las puertas abiertas a todo el mundo. Pues nada, gracias Curro, como siempre, y bueno, y a disfrutar, que la noche acaba de empezar, ¿no? Para vosotros. Sí, sí, acaba de empezar la feria, y nos queda todavía mucho. Muy bien, venga. Muchas gracias. Finalizamos nuestra visita por la caseta en este día, en la cena del pescaíto, pues con la caseta, la disimona, como no podía ser de otra manera, porque este año celebra su 50 aniversario, sus bodas de oro. Joaquín Ramos, presidente de la Ladi, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se están viviendo, pues estas primeras horas de la feria, nada más con saber de que este año celebráis las bodas de oro? Pues la verdad es que lo que llevamos, hemos vivido esta feria, dado que el pregón se ha realizado aquí en nuestra caseta, que el lunes 29 hicimos una cena de convivencia con actuales socios y socios que ya no son dos noches maravillosas, preciosas, de las más bonitas que hemos vivido en los 50 años, o al menos 50 ferias que llevamos y hoy el pescaíto, pues ya podéis ver el ambiente que tenemos y que esto sigue extraordinariamente. Una fecha desde luego bonita, bueno, en la que estáis disfrutando, porque la verdad, aparte del pregón que se ha celebrado aquí en vuestra caseta, de esa cena de convivencia que tuvisteis el lunes, también la verdad es que habéis hecho un trabajo extraordinario para conmemorar las efemérides con un logotipo del 50 aniversario, una revista donde se puede leer y conocer esa historia, esa breve historia del Aladi, anécdotas, recuerdos, fotografías, vivencia, verdad, y bueno, y también el cartel conmemorativo, que por cierto, es precioso el cartel. Ya agradecía en la cena nuestra de convivencia al autor del cartel, Víctor Díaz Monge, que ha hecho una verdadera maravilla, conjugando el antiguo de hace 50 años con la actualidad, con el blanco negro, el color, de verdad que el cartel y la revista, que también es obra suya, son una maravilla. El logotipo lo ha sabido adaptar perfectamente al cartel y estamos sin palabras, la verdad que estamos sin palabras. Bueno, la revista que la tengo yo aquí, le voy a decir a mi compañero, que se gire en el momento que pueda, esta es la revista, que ya está en la calle, ¿cuántos ejemplares? De la revista hemos hecho 500 ejemplares. Hombre, todavía tenemos algunos, porque algunos socios que están fuera, están trabajando, hay que tener la deferencia con ellos de guardar, para cuando vengan, que no les falte la suya. Esta revista, cuya portada es el cartel conmemorativo, de esa efeméride, y que aquí, está toda la historia de la LADY, un trabajo magnífico, sin duda, para recordar esos 50 años, no solamente para los socios actuales, sino también para los que vendrán, ¿verdad? Eso es lo que esperamos, que vengan socios nuevos, que nos reemplacen, que van tomando el mando, gente jóvenes, y que los años sucesivos, pues la LADY, como la llamamos, no venga abajo, sino que al revés, que surja con un esplendor, y siga cumpliendo años, que es lo que queremos. Bueno, pues te dejamos Joaquín, porque ya estamos en el postre, o sea que esto está a punto ya de finalizar, porque vais a proyectar, que tenéis ahí el audiovisual, el proyector, perdón, porque vais a proyectar ahora, pues un vídeo, donde, bueno, se resume, esos 50 años, de la caseta, la disimona, ¿verdad? Un vídeo que voy a aprovechar la ocasión, un vídeo que nos ha hecho la televisión local, en general, y en particular, Carmen Rejano, y Antonio, su director, a la que le tenemos que agradecer, enormemente, esa realización, porque la verdad es que nos hemos quedado maravillados con él, y esperemos que el pueblo, lo disfrute, como lo estamos disfrutando nosotros. Bueno, nos alegramos muchísimo, Joaquín, que os haya gustado, y como tú bien dices, que le guste también, a los socios, y al pueblo de los palacios, pues en ese vídeo, queda reflejado en 20 minutos, la historia, resumida, de esos 50 años, de la Ladi Simona, Joaquín, gracias, como siempre. A vosotros, siempre a vosotros. Pues con las palabras de Joaquín Ramos, presidente de la caseta Ladi Simona, ponemos el punto final, al reportaje, de esta noche, de la prueba del alumbrado, el día del pescaíto, donde todos los socios, en sus respectivas casetas, pues cenan en armonía, con amigos, vecinos, familiares, en definitiva, los socios de las casetas. Muchísimas gracias. Gracias.